Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y les doy la bienvenida. Voy a leerte las cartas españolas. Tengo muchos mensajes que darte, así que quédate hasta el final para que no te pierdas esos mensajes tan importantes que tengo que compartir contigo. Leo, te veo muy pendiente a todas las oportunidades que tienen que ver con negocios, con compras, con compromisos, también espiritualmente. Veo que estás muy pendiente en cómo mejorar, en qué hacer para las buenas vibras. Y eso está muy bien. Incluso mira cómo te sale la primera línea, que es una línea de victoria, una línea de éxito a tu favor. Se puede ver cartas donde dice que también hay una persona que te piensa o que quiere compartir contigo. Esta persona de pronto tiene algún impedimento, hay algún obstáculo, de repente es una persona del pasado o es una persona que no te conoce lo suficiente. También se visualiza ese 6 de espada con el 12 de espada, que identifica el no estar de acuerdo con algo. De repente no estás de acuerdo con una persona por su forma de hacer las cosas, o su forma de pensar, o la forma que maneja alguna situación. Se puede entender de que esta persona no quiere que nadie le maneje, y bueno, llega a causar cierta molestia por esas razones. También se mira el número 7 de copa con ese 4 de espada. Viene el significando de que muy pronto estarás reunido con esa persona que te va a orientar en cómo salir adelante en una situación. De repente puede ser un profesional, de repente puede ser una persona de trabajo, de negocio. Dice que esta persona te va a dar a ti índices muy positivos en estos aspectos. También se visualizan cartas donde dice que hay una persona que quiere ganarse tu confianza. Que esta persona está en tu alrededor, quiere la confianza, quiere ser el primero o la primera en muchas cosas. Esto puede ser familiarmente, en el amor, en el trabajo. Y dice la carta como si esa persona tiene miedo que tú vayas a elegir por otra. Así que de repente esta persona tiene desconfianza de sí misma y tiene pues ese temor de que tú vayas a hacer un cambio en tu vida. A nivel de lo que es protección, te veo con dudas. Ten mucho cuidado manejando, mucho cuidado quien se te acerca, siempre mantente protegido. Pues se mira el número 7 de basto y ese número 2 de espada que no me agradan a nivel de protección. Si se mira que hay unos ángeles que te cuidan, pero aún así cuídate también tú para que sus ángeles te puedan seguir cuidando. El número 7 de oro, 6 de oro, son cartas muy espirituales que están a tu favor. Sé que vas a estar celebrando muy pronto un evento, algo que te llega a representar de gran forma, algo que se llega a terminar con buenas noticias. Y también se ven algunos números los cuales se entienden que hay un espíritu queriendo comunicarse contigo, queriendo hablarte, como si ese espíritu quisiera decir que hubo algo que no fue como se explicó. De repente la persona falleció de alguna manera distinta a la que se te explicó a ti o a la que se le explicó a muchas personas. Si miren las cartas que esto no trae para ti, ninguna alteración de nada de tu suerte, este espíritu no sale molestándote, pero sí sale queriendo decirte esto que te salió en las cartas. También se pueden ver números donde dice que vas a eliminar una deuda o a eliminar algo que te molesta. Veo desenvolvimiento, veo triunfo, unión en el hogar, veo algo que se llega a arreglar en el hogar. De repente algunos de ustedes tienen alguna situación difícil o algún problema en el hogar, lo llegan a resolver. Otro que tienen problema es con un vehículo, con una situación de estatus. Dice aquí que van a tener opciones para resolverlo, pero si se ve una persona queriendo ser muy dura contigo, habría que ver también quién es esta persona, qué quiere, por qué está siendo así. Algunos de ustedes una pareja, otro de ustedes es una persona externa. Y también se miran números donde dice que llegas a recuperarte. Si tuviste alguna pérdida, te llegas a recuperar. La suerte viene a favor tuyo. Vas a tener oportunidades para invertir. Dice aquí en las cartas que vas a tener una gran oportunidad para estar mejor. Otro de ustedes van a recibir un apoyo, como si decir un plan médico o un programa de algo que te llega a apoyar bastante. Se miran algunos cambios que han sucedido, incluso laboralmente o económicamente. Dice que hay una persona arrepentida de un problema que pasó o una situación que pasó. Y esa persona te deja saber de ese arrepentimiento, llega a buscarte, llega a buscar la manera de recibir de ti alguna atención en especial. En cuanto al amor, veo dos personas poniéndose difíciles. Esto es para algunos de ustedes. Por ejemplo, que tú y una persona se lleven bien, se gusten, se atraigan, pero esa persona se pone difícil y tú también te pones difícil. Entonces, de esta manera no se logra algo positivo. Pero dice la carta que con el tiempo, el destino va a hacer cosas que van a mejorar esas comunicaciones, esa vibra, esa energía entre ustedes. También se mira un 10 de copa al revés, con un 2 de oro al derecho. Lo vemos aquí arriba. Bueno, pues prácticamente por lo que se puede entender, otros de ustedes van a tener compromiso, se van a casar o van a firmar algo que le va a comprometer a ti y a otra persona. Otros de ustedes entran en una nueva relación. Recomiendo para la suerte en el amor un baño de flores roja con vainilla blanca. Unas tres tapitas de vainilla blanca en agua de rosas. Háganlo con fe y ustedes van a ver el éxito que van a tener en el amor. Ha sido una bendición enorme poder compartir contigo estos mensajes. Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final. Me encantaría que te suscribas en este canal si aún no lo has hecho para que podamos seguir compartiendo estos mensajes. Déjame saber qué opina dejándome un comentario debajo de este video y si te ha gustado no olvides darle un me gusta. De esta manera yo voy a saber si el mensaje llegó para ti. Dale un me gusta si te ha gustado. A toda mi gente que me ha estado siguiendo muchas gracias de todo corazón. Me siento muy bendecido por Dios por tenerlos a ustedes en este canal. Que Dios los bendiga. Recuerden que tengo redes sociales. Tengo Facebook. Tengo Instagram. Tengo TikTok. Así que cuando ustedes no me encuentren por aquí ya que leo algunos mensajes y me dicen yo quisiera más video tuyo en vivo es porque ustedes están perdiendo los mensajes que estoy llevando en mis redes sociales. Así que recuerden yo llevo un mensaje en cada red social. En YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Así que búscame con el nombre de usuario Alejandro Mayor Oficial y me vas a encontrar. Que Dios te bendiga muchas veces. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!